Aparecer con la información que habría dado el hermano del maldito Cris, la policía estaría montando un operativo cerca del mercado Sarita Colonia. Jessica, Lara y nuestro compañero Marcos Latidas van a tener información en vivo. Vamos con Marcos de inmediato que se encuentra en el mercado. Marcos, contigo. Estamos en el mercado Sarita Colonia, aquí en San Martín de Porres. La policía está tras los pasos del maldito Cris, luego que su hermano, aparentemente, brindar información detallada, exacta, de que a inmediaciones de este mercado se encuentra este salvaje criminal que acabó con la vía del Sereno en el distrito de Surco hace algunos días. Estamos teniendo conocimiento de que la policía está rondando la zona. Se han desplegado algunos patrulleros para que peinen la zona, para que traten de ubicar a esta persona, que es intensamente buscada por la policía. Bien, ahora sí, nos trasladamos a la...